En esta noche de luna te canto con gran contento Ay, qué bonito es cantar todito lo que yo siento Quiero decirte al oído cositas de enamorados Y expresarte en un suspiro este inmenso amor callado Sueño que te estoy besando pero tú desapareces Para volverte a besar tengo que dormir Dos veces Hasta la raíz